Este trabajo asociado entre la Armada y el municipio donde nosotros financiamos los salvavidas nos compromete con toda la gente que visita nuestra ciudad. No hay que olvidar que la Capitanía de Puerto Cúbrez tiene 7 lagos bajo su control. Es por ello que es relevante este acto y también que la autoridad local esté presente debido a que hemos pasado un bochorno muy serio los pasados años y donde el compromiso se nota a media. Sabemos que la infraestructura de las diferentes cabinas que hay en el borde costero tenemos que habilitarlas muy bien y trabajar en conjunto también con nuestro departamento de salud. Aquí actúan muchos, muchos organismos. El autocuidado es lo que a todos nos va a proteger. La osadía del producto y lo que manifestaba en su discurso Capitan de Puerto, la ingesta de alcohol es uno de los peores enemigos en la entretención y diversión del fin y sobre todo los fines de semana. Es por ello que también hacemos un llamado al autocuidado. Al día de hoy aún no tenemos ninguna playa habilitada en la jurisdicción. Están en proceso. Para ser específico, las playas Niglice y Hermosa se habilitarían a contar de la próxima semana ya que nos pidieron la inspección. La playa de Puerto Chico, que es la que habilita la municipalidad, está en un 70% de avance aproximadamente y está coordinada inicialmente la inspección para antes de Navidad, de igual manera la playa de Frutillar y las playas del lago Rupanco y el lago Puyegüe, que son Chalupa, Costanera Entre Lago y Mantilhue, estarían aproximadamente también dentro del rango de entre Navidad y Año Nuevo. El concepto no es que no se puedan bañar, es que tomen todas las medidas, precauciones del caso, porque la playa no está habilitada por un tema netamente de seguridad. Por lo tanto, para lo que es hoy día y mañana, que se esperan altas temperaturas, hacemos un llamado a que mantenga las medidas de seguridad, el concepto de la autoprotección y que prontamente está en proceso de habilitación con los salvavías, las líneas de oviarines, las banderas correspondientes para informar la situación.